Bueno, aquí vamos a hacerles, les voy a hacer un zapallito con clara de huevo. Tengo ya el aceite de oliva. Miren, el aceite de oliva ya está ahí. Aquí tengo ya el zapallito en cuadritos. Miren, ahí está. Por acá tengo la clara del huevo. Miren que me fueron unos poquititos del amarillo, pero no importa. Esto lo vamos a poner aquí. Acuérdense que el zapallito es blandito. Vamos a ponerlo para que se ablande en un poquito de aceite. Esta es mi cenita que voy a cenar hoy. Lo vamos a tapar un poquito para que pueda soltar un poquito el agua y cocinarse, ¿ok? Bueno, aquí miren, ahí están sudando. Miren que rico. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Otro poquito más. Bueno. Miren, se pone a pollito ahí no tan fuerte para que no se quemen, porque si no se queman. Están bien doraditos, tan rico. Vamos a echar un poquitito de un sazón que tengo aquí. De este. Un poquitito para que no quede tan simple. Bueno, ahora le vamos a agregar las claras de huevo. Yo tengo tres claras aquí. Miren. Y lo vamos a tapar por unos minutitos. Miren, ahí está cocinándose. Esto es riquisísimo. Miren, ahí está. Otra vez vamos a tapar otro minutito. Bueno, ya está listo aquí, como pueden ver, listo para servirse. Miren, ahí está. Esa es mi cena deliciosa. Así que le doy un videito de zapallito con clara de huevo. Ok? 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 Gracias.